Compañeros, buenos días. Aquí comunicándoles que el Centro de Salud Pusa, su sala de partos, se está inundando. Ya estamos así prácticamente más de un año en esta situación. El alcalde ya le hemos comunicado, no nos apoya. La Red Bolívar también ya sabe, de igual manera. Ya seguimos en la misma situación cada vez que hay lluvias. No podemos atender los partos como debe de ser. Estamos ahorita pasando una situación muy difícil, porque también el consultorio de materno también se está empezando a deteriorar, empezó a ingresar agua. Así como ustedes están viendo acá, se les está mostrando con videíto para que no piensen que de repente hablamos de más. Esperemos pues su apoyo, que nos puedan, ¿cómo se llama? Apoyar en lo necesario para poder arreglar este techo. Y acá ya esta sala de parto ya no se puede. Ahorita, todos estos tres meses son temporadas de lluvia y no contamos ahorita con apoyo ni de autoridades ni del pueblo para poder seguir trabajando en buenas condiciones. Esperemos que estas evidencias que los estamos haciendo nos puedan ayudar a mejorarlo. Porque en sí, Centro de Salud Pusa ya se viene abajo, porque no es solamente sala de parto en la cual se ingresa agua, sino ya también son en varias áreas del establecimiento. Y ya estamos prácticamente vamos a terminar inundados por completo. ¡Por favor, auxilio!